Queremos mantenerte informado. Aquí inicia MiraNoticiasAhora. Jueves 27 de julio del año 2023. Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Guido Alfonso Macías para contarles las noticias que destacan en Ecuador y el mundo. La información de Ecuador y el mundo en MiraNoticiasAhora. El extranjero detenido por el crimen del alcalde de Manta Agustín Intriago y de la deportista Arianna Estefanía Chancay despertó este miércoles tras estar tres días inconsciente. El sujeto involucrado en el crimen de Agustín Intriago y la deportista identificado como Yean A. Está en el área de cuidados intensivos del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta. Yean A. Está herido de bala. Los policías que daban custodia al alcalde respondieron al ataque y lo capturaron minutos después. Sobre la declaración del detenido no se informa oficialmente porque la investigación está declarada como reservada por las autoridades. Una vez consciente, las autoridades le leyeron sus derechos al ciudadano venezolano, acusado de ser uno de los sicarios que mataron a Agustín Intriago y una deportista que estaba al lado del alcalde. La medida la dictaminó un juez de garantías penales. Yean A. Es el único detenido por este crimen. Él manejaba la camioneta utilizada en el atentado. El autor material del crimen fugó tras el accidente de la camioneta donde huían. La fiscalía luego le formuló cargos por asesinato y confirmó la detención preventiva del venezolano Yean A. Según varios medios de comunicación, al detenido una vez que le den el alta en el hospital lo trasladarán a la cárcel el rodeo de Porto Viejo en la provincia de Manaví. En 60 días la fiscalía tendrá que presentar todos los elementos de convicción para sustentar ante el juez que conozca la causa. Esto según varios abogados. Las autoridades esperan que el acusado declare y confiese quienes ordenaron el crimen. La banda delincuencial conocida como Los Tiguerones. Mediante un video difundido en redes sociales anunció que se uniría a un supuesto acuerdo de paz con diversas organizaciones delictivas. Que han desencadenado una ola de violencia en diferentes provincias. En la grabación que rápidamente se viralizó en redes sociales, un supuesto vocero del líder de Los Tiguerones anunció este pacto de paz con bandas como Los Choneros, Águilas, M18, R7, Lobos, Latin Kings y Ben 10. El inusual anuncio fue realizado frente a una mesa en donde se encontraban figuras clave, como el director de la cárcel de Esmeraldas, un sacerdote y una mujer identificada como delegada del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Ante esto, Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, mencionó que no existe tregua con las bandas delincuenciales. Una nueva encuesta realizada por la empresa Estrategias ubica a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, a la cabeza para ganar las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023. El estudio fue ejecutado entre el 17 y el 20 de julio a 1.549 personas y tiene un nivel de confianza del 95%. La encuesta revela que Luisa González tiene una preferencia del 30,86% por sobre el resto de los siete candidatos inscritos para participar en la contienda electoral. En relación con la encuesta de junio, la candidata muestra un incremento del 3,36%. Al aspirante por la Revolución Ciudadana le sigue el ex vicepresidente Otto Sonensholner, con el 11,88%, equivalente a un descenso de 1,98% en relación con el mes anterior. Según esta encuesta, Jacu Pérez, candidato por la Alianza Claro que se puede, tiene el 10,01% de intención de voto. De Pérez para abajo, los candidatos no llegan al 10% según el estudio. En el caso de Fernando Villavicencio tiene el 7,81%. Daniel Novoa se ubica en quinto lugar con el 5,16%. Le sigue Javier Herbas con el 4,97%. En penúltimo sitio se ubica Jan Topic, con el 3,10%. El último lugar de la intención de voto lo ocupa Bolívar Armijos, con el 0,32%. La encuesta también detalla que el voto nulo alcanza el 11,88% y el blanco tiene el 3,03%. Durante una entrevista con un medio de comunicación tradicional, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que el hombre que aparece con un uniforme de la policía en el video de alias Fito, sí se trata de un agente de la institución. Zapata no ofreció más detalles. Se limitó a decir que el tema está en investigación. En el video que circula en redes sociales, alias Fito anuncia un supuesto pacto de paz entre grupos delincuenciales y una entrega de armas. A su lado izquierdo está un sujeto con uniforme policial, con gorra y pasamontañas. Guido Alfonso Macías, en Mira Noticias Ahora. El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de la deportista Arianna Chancay marca un antes y un después para Ecuador. Dijo el presidente Guillermo Lazo, el crimen organizado pretende imponerse, pero quiero ser enfático, no hemos pactado con delincuentes. Aunque en videos que circulan en redes sociales, funcionarios que responden al gobierno de Lazo aparecen junto a líderes de bandas delincuenciales. Ha atacado al Estado de derecho y en sus actos valiosas vidas se han perdido. El gobierno ha tomado decisiones contundentes para enfrentar esta amenaza. Declaramos como terroristas las acciones de estos grupos delictivos. Dictamos el reglamento para respaldar el legítimo uso de la fuerza de policías y militares. Y en este trabajo, 48 delincuentes han sido abatidos. Pero el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de la deportista Arianna Chancay, marca un antes y un después para el Ecuador. Comparto con ustedes sus sentimientos de pesar, indignación y rabia. Comprendo la frustración que muchos sienten en momentos así. El asesinato del alcalde es un atentado contra la democracia, contra el Estado y sus instituciones. El crimen organizado pretende imponerse sobre nuestra autoridad. Pero nosotros no cedemos nuestra postura es inamovible. Quiero ser enfático y claro que no hemos pactado con delincuentes como pretenden aparentar. Y quiero decir con contundencia que jamás pactaremos con el crimen organizado. El general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública, habló la mañana de este jueves 27 de julio del 2023 en Ecuavisa sobre cómo frenar la inseguridad que vive el Ecuador. A su criterio, la violencia en el país responde a una baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos. La solución es a la violencia que está institucionalizada y desde mi punto de vista con respecto a quienes nos escuchan es porque hay una baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos a quienes les corresponda. En donde creemos que la inconducta y lo que era norma de comportamiento ahora es algo normal realmente nos invita a tener información que se vuelve inteligencia y determinar cuáles son las posibles causas por lo que estamos viviendo en este momento. Y muchas de esas causas son estructurales, no solamente son coyunturales. Y es a lo que tenemos que atacar porque el concepto que tiene hoy el Estado es de una seguridad integral y seguridad integral quiere decir que abarca a todas las instituciones del Estado e inclusive a todos los ciudadanos, cerca de 18 millones de ecuatorianos que somos y también atacar a todas esas aristas de violencia que tenemos en el país. Porque recordemos que el crimen organizado no solamente es microtráfico, es tráfico de armas, de explosivos, minería ilegal, trata de blancas, coyoteros, lavados de dinero. Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, asegura que no existe tregua con las bandas delincuenciales y que ningún funcionario carcelario está autorizado para iniciar ese tipo de acciones. Esto tras la publicación de videos de supuestos acuerdos de paz entre bandas. El 27 de julio de 2023, el comandante de la policía, Fausto Salinas, informó cifras alarmantes durante el acto de entrega de municiones a la institución. El oficial reveló que 237 policías han sido objeto de agresiones. Hubo también 170 tentativas de homicidios, 422 uniformados heridos y agregó que de los 48 gendarmes fallecidos mientras realizaban sus labores, 24 fueron asesinados. Nuestros policías han sido objeto de 236 agresiones, 170 tentativas de homicidio. Han resultado 421 policías heridos y de los 48 policías fallecidos en cumplimiento del deber, 24 han sido asesinados. Los ventrílocos de la seguridad, los que emiten comentarios y critican el trabajo realizado, no tienen idea de la amenaza que se enfrenta en la actualidad y no reconocen el valor del trabajo que se realiza por esta gran institución y por otras instituciones del Estado, en condiciones extremas, pero con firme voluntad y convicción. Es por ello que los casi 60 mil policías debemos estar preparados para enfrentar el crimen y una de las aristas de capacitación son las técnicas de tiro y procedimientos tácticos que nos hagan más efectivos cuando en el marco de la legalidad nos corresponda usar la fuerza. Por ello, esta entrega de munición, cuya última compra masiva se dio en el año 2014 y hoy rompemos un hito, permitirá entregar 200 cartuchos para capacitación y 100 cartuchos a cada policía para tener como dotación personal y reposición cuando sea usada en el cumplimiento del deber. Los procesos de compra de 7 mil pistolas, 1700 fusiles, 1700 subametralladoras, cascos, chalecos adicionales, 10 blindados y otros equipos ya están en marcha y constan en las páginas institucionales. Y queremos agradecer al señor presidente el compromiso para la asignación adicional de recursos, especialmente para la compra de mil patrulleros, recursos que esperamos se concreten en forma inmediata. Con los medios que tenemos damos grandes resultados. Por ello ratificamos, señor presidente, que los recursos asignados a la Policía Nacional son los que mayores resultados generan e impactan en la seguridad de los ecuatorianos. Sobre la ola de violencia e inseguridad que afecta al país, Francisco Herrera, director del medio de comunicación digital Ecuador Inmediato, en declaraciones para Radio Pichincha, consideró que el actual gobierno nacional está creando este caos. Herrera además cuestionó por qué el Ministerio del Interior tiene únicamente un 8% en ejecución presupuestaria este año. Ya no solo es la mía, son varias voces las que decimos con preocupación, están creándonos este caos, están propiciando este caos, lo vienen propiciando desde hace tiempo. Si no es cierto lo que estoy diciendo, explíqueme por qué el Ministerio del Interior solo tiene un 8% de ejecución presupuestaria este año. Este año, no estoy hablando de los anteriores, cómo es posible que este gobierno no haya sido capaz de comprar un chaleco, que hayan comprado tal cantidad de municiones para armas que no tienen, ¿dónde las van a utilizar? Si lo primero que se quejan, policías, voceros policiales, propio gobierno es diciendo no tenemos armas, pero compramos 9 millones de municiones. Déjeme en que dude, porque en el término del gobierno piensa mal y aceptarás todo lo que tenga que ver con negocios, con recursos o con manejo de dineros públicos, con ese gobierno hay que dudar todo. Y lo de las municiones también dudo. ¿De acuerdo? Ya, déjémoslo ahí. En el mundo. El 26 de julio marcará un antes y después en lo referente a los ovnis y posible vida extraterrestre. Tres exmilitares de Estados Unidos bajo juramento revelaron observar estos objetos voladores, así como señalar que el gobierno norteamericano encontró restos de cuerpos no pertenecientes a humanos. Ante la abundancia de testigos, en muchos casos pilotos tanto militares como civiles, los integrantes del subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encargado de investigar los llamados fenómenos anómalos no identificados u ovnis, demandaron que el gobierno estadounidense establezca un sistema transparente y seguro para que estos incidentes puedan ser reportados ante las autoridades sin dañar la reputación de los testigos. Después de este suceso, el periodista y especialista en ovnis Jaime Maussan no dudó en pronunciarse. Para el investigador, este es un claro ejemplo de que no estamos solos en el universo. Julio será recordado como un día histórico, un verdadero parteaguas en la historia de la humanidad. Sin duda se trata de una de las noticias más importantes que se hayan generado en toda la historia de los seres humanos, es decir, la certeza de que estamos siendo visitados, de que los Estados Unidos tienen naves recuperadas, tienen cuerpos recuperados, de que la tecnología que están enfrentando los pilotos de combate, pues realmente es muy superior a la tecnología humana. Estás actualizado. Hasta aquí. Mira Noticias Ahora.